Un viejo sueño que va a permitir sacar a los comerciantes que ya han sido censados además y que hoy se encuentran en la vía y que vengan a un espacio seguro, un espacio con parqueo, un espacio con baños, un espacio donde 90 comerciantes van a poder trabajar con seguridad y donde todos los habitantes, no solo de Vergeles, de Valle de los Geráneos, de las Orquídeas, de Muchelote, van a poder comprar también con seguridad. Un mercado que tendrá parqueos y este es un mercado más, porque solo en estos años, en esta última administración, se han construido y hemos inaugurado ya el mercado de la Marta de Roldós, este es el mercado de Vergeles, estamos trabajando en el mercado norte, en el mercado este, en el mercado de San Gregorio, estamos en el mercado de Pozorja que ya fue inaugurado también, estamos por iniciar las obras en el mercado de Guasmo Norte, de manera que esto no solo que permite dignificar el trabajo, sino que permite legalizar o regularizar a comerciantes que antes estaban en la calle y que han decidido pasar a un proceso de formalización. Y eso va en un número de más de 40.000 a lo largo de todos estos años de trabajo de este equipo. Este es el mercado, decía, de Vergeles. Venimos recorriendo los parques de agua, que son 19 hoy que tiene la ciudad. A eso se sumará la nueva piscina con olas en el norte de Guayaquil, con eso llegará el parque número 20. Y seguiremos trabajando en cada uno de los frentes. Hemos recorrido calles también, todos los días nuevas calles se construyen a lo largo y ancho de la ciudad, incluido en Vergeles. Así que las buenas noticias llegan a todos los sectores de Guayaquil. ¿Qué es el mercado de Vergeles? Bueno, actualmente nos encontramos en el mercado Vergeles. Estamos justamente ahorita en un recorrido para constatar el avance. El avance de la obra actualmente es del 37%. Y no solo avanzamos en obra, también avanzamos como municipio generando empleo. Alrededor de 250 empleos entre directos e indirectos. Una novedad aquí de este mercado, como ha sido característico de todos los mercados de esta línea y en esta administración de la alcaldesa Cintia Viteri, es la cubierta termoacústica. Es una cubierta que permite que mientras los comerciantes y quienes visiten, es decir, los compradores del mercado, se sientan en un ambiente a gusto. También la novedad de que vamos a tener aquí un expendio de comidas, es decir, que las mismas personas pueden degustar de los platillos típicos aquí de la ciudad de Guayaquil con los mismos insumos, los mismos alimentos que se venden aquí en el mercado. Aparte, y para finalizar, tenemos aquí y vamos a instalar un piso epóxico que va a permitir justamente la fácil limpieza y mantenimiento para que las personas que vengan sientan un ambiente muy agradable. Gracias.